Fabiola Arteaga está dispuesta a defender su vida con uñas y dientes en Ecatepec. Este municipio colindante a Ciudad de México es uno de los más peligrosos para ser mujer. Aquí practica una y otra vez para saber reaccionar ante un ataque. Es estar viviendo siempre prevenida, estar observando todo a tu alrededor. Ya en la noche ya no es estar saliendo como antes. Mujeres de todas las edades concurren a esta y otras academias de artes marciales para recibir cursos de autodefensa. Las más experientes dominan la técnica, las más pequeñas observan con atención. Yo vi en mi escuela que se robaban a 100 niñas y entonces dije, pues de otra forma, de otra manera me tengo que defender. 600 mujeres fueron asesinadas en los últimos cuatro años en el Estado de México y la mayoría en Ecatepec, que se disputa con Ciudad Juárez, el número más alto de feminicidios. Si Ciudad Juárez horrorizó al mundo, Ecatepec tiene el doble. En los últimos nueve años ha aumentado en 140%. Mientras aguardan una solución a la inseguridad, estas mujeres dedican horas de su día a aprender cómo depender de sí mismas para aferrarse a la vida. Gracias.